Se da la partida de Clásico Reina Isabel II. Busca la punta Miss Ginger. Segunda se ubica Miss Persa. En el tercer puesto, Belontú Emilia. Cuarta Andenuna. Quinta Huelva. Sexta Cheguín. Más atrás se viene ubicando Anivela. A continuación Semra. Luego lo hace Confesiones. Pasaron por el poste de los últimos 1.100 metros. Miss Ginger marcha en la delantera. Segunda Miss Persa. Tercera Andenuna. Cuarta Belontú Emilia. En el quinto lugar, ganando terreno, se aprecia a Semra. De esta forma se acercan a los 800. Miss Ginger marcha en la delantera. Segunda Miss Persa. Tercera Andenuna. Cuarta Belontú Emilia. Quinta Semra. Luego se ubica Huelva. A continuación, mejorando Cheguín. Luego se viene ubicando Federica. Están en la última curva. Y ha quedado con ligera ventaja en la punta Miss Persa. Al momento de ingresar a la recta, apareció Miss Persa en la punta. Segunda Andenuna. Tercera Belontú Emilia. Cuarta Huelva. Faltando 300 para la meta, Miss Persa ha sacado dos cuerpos de ventaja. Segunda ha quedado Andenuna en el tercer puesto Huelva. Último 150. Miss Persa en la punta. Miss Persa adelante. Huelva pasa al segundo lugar. Faltan 100. Miss Persa adelante. Miss Persa por fuera. Y ganó Miss Persa. Segunda Huelva. Tercera Andenuna. Cuarta Chihuín. Luego remate en línea. Belontú Emilia con Federica. Gana el clásico Reina Isabel II. Segunda, el número tres Miss Persa con Víctor Fernández.